La ciencia en la alcoba. ¿Qué es la hiposexualidad? Se trata de una disfunción sexual que es común a hombres y mujeres. Consiste en la falta de deseo sexual y muchas veces representa un gran problema para muchas parejas. La prevalencia se sitúa entre el 1% y el 15% en varones y alrededor del 35% en las mujeres. La falta de deseo sexual por sí misma no es disfuncional, solo se considera problema de salud cuando provoca malestar personal o en la relación de pareja. Existen varios tipos de deseo sexual inhibido. El deseo sexual inhibido primario es cuando la falta de interés sexual ha existido siempre, mientras que cuando se ha desarrollado con posterioridad y la persona ha experimentado deseo sexual alguna vez, se trata de deseo sexual inhibido secundario. El deseo sexual inhibido selectivo es cuando se inhibe la capacidad de desear a una pareja determinada, mientras que el interés sexual se mantiene con otras personas. La falta de deseo es, en la mayoría de los casos, de origen psicológico, por ejemplo la depresión, la baja autoestima, la ansiedad, un deterioro de la vida de la pareja o el aburrimiento y la rutina en los hábitos sexuales. El tratamiento psicosexológico ofrece excelentes resultados para solucionar este problema. Si desea hacernos alguna pregunta relacionada con la sexualidad escriba a saludsexual arroba psi punto uned punto es en el caso de la humanidad. Doctor Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED. Radio 5